Letras Letras ha generado una fascinación en el ciclismo actual, pero sobre todo quiero contar nuestra historia. A mí en particular en 1951 fue la historia que me asombró desde muy pequeño. Leía sobre la Vuelta a Colombia, la primera Vuelta a Colombia se hace en 1951, letras ya existente, carretera destapada, Efraín Forero gana las dos etapas en las que se dividía la subida al páramo de letras. Era Onda Fresno y Fresno Manizales al otro día. Relatan quienes estuvieron allí y los periódicos y los libros de la época que Efraín llega a Manizales a eso de las seis de la tarde, todo el mundo esperándolo en la plaza como si fuera un héroe. Nadie creía posible aquella gesta de atravesar esta cordillera en bicicleta. Recordando pues que en letras existió el famoso cable que llegó a ser el cable más largo del mundo para transporte de personas y de carga. Entonces todo lo que ha envuelto este paso sobre la cordillera central, digamos que me ha motivado a que sea como ese lugar de peregrinación, donde he ido desde los 17 años a encontrarme conmigo mismo o a no encontrarme, a perderme. Entonces con Juanpa quisimos de pronto en el marco de estos ciclistas antiguos hacer como esa, como emular lo que ellos vivían. Que va muy acorde, lo hablamos mucho, como a esa filosofía que de pronto nos unió a los dos como ciclistas, que es de pronto no mirar los números, ¿cierto? Juanpa decía que los números siempre están ahí, pero algunos cuantifican y otros se dan por la parte de calidad, del arte pues, de lo que hay más allá de pedalear. Juanpa, vos tenés una filosofía muy parecida a la mía. Esta fue tu quinta vez en letras. ¿Qué es letras? Y ya este video lo estamos haciendo posterior y ya fuiste otra vez posterior a lo que hicimos con las bicis retro. ¿Qué has podido en estos 15 días absorber de esa montaña? Bueno, yo en el ciclismo pues no llevo tanto tiempo como vos, pues que yo llevo 8, 7 años pues montando en bici. Empecé como muy, muy recreativo, pues muy salir a montar y de paseo y todo lo demás. Y con, pues a medida que uno va montando y le va cogiendo el gusto a la bici, pues digamos que se va como peliculando más en el tema. Y me empecé a meter mucho en el tema de carreras, ¿cierto? Carreras, correr, 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 correr. Y digamos que este año, con todo lo que ha pasado pues del tema de pandemia y eso, reflexioné un poquito y creo que decidí como darle una vuelta a lo que era el ciclismo. Porque aún pues, aunque a mí me gustó, yo lo que hacía mucho era correr, yo cuando no corría sentía que disfrutaba la bicicleta de otra forma. O sea, que el disfrute de la bici mío era otro, no correr sino otro, ¿cierto? Pero, digamos que no había tenido la oportunidad de tener como un compañero, un amigo, pues como que me animara o que tuviera como esa misma filosofía de poder salir a disfrutar la bicicleta. No quiere decir que vamos de paseo ni nada, vamos a, nosotros pues vamos a paso, a paso bacán y todo lo demás, lo que decías de los números, pero no estamos en el momento pendiente de los números. Digamos que los números, nosotros a veces nos sentamos y miramos, eh, mira esto, mira lo que hicimos, mira cómo íbamos, si íbamos duro. Pero creo que letras es una rubia, lo que vos decías ahora, es una rubia que a cada uno como que le veo. Es un casco raro, o sea, digamos pues, raro, raro porque pues siempre he estado acostumbrado a montar con casco, ¿cierto? Y uno pues, el tema de la seguridad, nosotros pues queríamos hacer toda la, toda la realidad, poder sentir lo que yo leía en los libros, y comprobar, y comprobar qué era, y cómo eran esas bicis, y qué se sentía, y cómo era cambiar, y el balance, y la agilidad, y la sensación. De irreverencia, que de ironía, el próximo año hay varios, hay varias locuras, y no faltará eso. Siempre tendrá su componente de picante, de sarcasmo, de ironía, y sobre todo de irreverencia. Que, digo irreverencia porque es salirse más allá, es casi que hacer ciclismo, no ciclismo, ¿cierto? Que es lo que, lo que me gusta promover. ¡Gracias!